El presidente, sí, pero el presidente se ha hartado de hablar. Pregúntele a su compañero. No, pero yo, una cosa concreta. Dice que informe oficial es que los convenios de publicidad no pasaron por el interventor de la ciudad. ¿Por qué no pasaron por el interventor? El presidente ha hecho una locución como de 15 minutos, en una intervención como de 15 minutos, y ha hablado de todo. De todo este tema. Lo que sí le digo es que cualquier factura, antes de pagarse, ha contado con el visto bueno del interventor, ya sea de un convenio o ya sea de un ramo de flores.